En estos momentos, en las instalaciones de la base aérea militar en Santa Lucía, ahí en el Estado de México se alista más ayuda, que será destinada a la población de Guerrero. ¿Y quién se encuentra ahí? Mi querida compañera Irlanda Maya, que nos tiene toda la información. ¿Qué tal, querida Yos? Aquí, en este hangar, nos encontramos en momentos críticos. Te voy a decir por qué. Este es el último cargamento del que se está llenando este avión. Hércules, que lleva aquí, en este cargamento, lleva 16.5 toneladas de despensas para el Estado de Guerrero. Ya salieron tres aviones, casa 295 con cuatro toneladas cada uno. ¿Y bueno, por qué se viven momentos críticos, Yos? Porque la pista, nos dicen que la pista del aeropuerto de Acapulco no tiene luces. Entonces, este avión Hércules, en el que nosotros vamos a ingresar en unos cinco minutos más, tiene que llegar, tenemos que aterrizar en ese puerto de Acapulco, en el aeropuerto de Acapulco, antes de las seis de la tarde, porque a las seis de la tarde ya no van a permitir que ningún avión aterrice ahí. Por eso es la urgencia de llevar esta ayuda humanitaria antes de las seis de la tarde para allá, porque no hay luces, la pista no tiene luces, y por eso este aeropuerto está aceptando cargamentos de siete de la mañana a seis de la tarde. Aquí, como ves, pues el ejército, elementos del ejército están trabajando a marchas forzadas. Urge ya llenar este avión Hércules para irnos de inmediato y llegar allá antes de las seis de la tarde, porque, bueno, son muy estrictos y después de las seis ya no se permite aterrizar. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Aquí el ejército ha trabajado noche, día, y mañana también continuarán estos envíos. Jocelyn, aquí seguimos y ya en cinco minutos nos vamos en este avión Hércules para llevar esta ayuda de parte del gobierno, de las donaciones de todo el pueblo de México, de empresas, y llevar esta ayuda, esta tonelada de ayuda para Guerrero. Para allá vamos, Jocelyn. Estamos en marchas contra reloj y gracias, Irlanda, por ser, como digo, nuestros ojos y nuestros oídos. Estaremos muy pendientes contigo. Un abrazo.